Tiempo a vida Tan solo con tu luz me va a estar el cielo Para clarearme la espesura y la maraña Que a mi alma la muerte convoca Tan solo con tu luz me va a estar el cielo Para clarearme la espesura y la maraña Tan solo con tu luz Que a mi alma la muerte convoca Que a mi alma la muerte convoca Que a mi alma la muerte convoca Tan solo de una levitada sustancia La gota Tan solo de una levitada sustancia La gota Ah, tormenta en calma Cual mi beso dormido en su rima Cual turquesa su aflito radiante Que a mi alma la muerte convoca Ah, tormenta en calma Cual mi beso dormido en su rima Cual turquesa su aflito radiante Que a mi alma la muerte convoca Que a mi alma la muerte convoca Ah, tormenta en calma Cual mi beso dormido en su rima Cual turquesa su aflito radiante Que a la mina horadada son roja Oh, sole es despliego y absenta Oh, sole es en alumbre de pluma Naciendo corramantes de ella Oh, sole es despliego y absenta Oh, sole es en alumbre de pluma Naciendo con amantes de ella Naciendo con amantes de ella